Hey Kota, Bomboy, Bam, Flow, K-Pop Tú siempre quisiste ser rao, tus videos bailando ya tanto regao Dicen que me escriben, pero es que te escriben Ay padre, tú mismo te has confesao No digas que estabas empatillao O contra mí andabas empericao Hoy yo te cato, deja las percos que te tienen enviciado Vete pensando, el próximo featuring porque estás escrachao Y aunque el pari les hayas copiao El respeto en tu canto no te ha ganado Cabrón, yo siempre estaba aquí Y nunca te he visto Como Wisin controlo la calle y controlo los gistros Mientras tú y mi cabas a viver yo estaba fugao en la disco Jacob pidiendo perdón va a ser el nuevo challenge de TikTok Todos mis shows son a 300 con un jet Están mordidos, yo lo sé Todos tus corillos te han perdido la fe Si te sacaron hasta de estereo, no sé qué Cabrón, tú no la tienes como yo, con esta mierda se nace Escuché que le dabas a tu baby mama y eso no la hace El calma te va a llegar, no me llames pa' hacer las pases Dicen que me escondo pero to' PR Me vio perreando con mi baby en el cassette Estoy ready pa' hacer lo que pase de luna a domingo Hasta mi abuela hace más chavo que tú jugando bingo El niño se pone a llorar si le mencionan a mandingo Hablame de lejos que la boca te afecta leche de gringo Tengo una Glocky negra, Mati combina con la Ducati Montao con mi moto, mami, celebramos todos los Grammy Tu combo está lleno de chota, por eso se te riega todo Nunca contestaste dónde tú estabas Subo el screenshot Yo que llevo a tu copa te ahorro Soy una estrella de cachorro Pa' lo solo tengo un chorro Bichotito mi story no lo borro Te fumo el aceite y piensas en el zorro Me invito a que me involucraste en la calle pidiendo socorro Y comiendo a Trujillo, Carola, hasta el morro El que te conoce desde chamaquito, sabe que era un pendejo Tú te empieva y le metes a la gata, eres siendo verdejo Estás roncando de tres billones, no son tuyos, son del conejo Siempre fuiste la chery del salón, entiendo tu complejo Prima el día de clase, presten atención Duars manda la factura por la promoción Ahora el niño quiere ser malo a tu cojón Baja la al gatillo, no tiene corazón Cuatro días pa' que tires esa cascara El COVID te vino bien, ponte más cara Yo si vendo más taquillas y son más caras ¿Quién diría que el que baila lo aplastará? Ahora tienes un mejor polvo, que pena que ella no pueda decir lo mismo Solo acompañado siempre hago himno No necesito el largo ritmo Baje de peso Porque tú no puedes subir al mío Te lo dice el artista más versátil del enero Ey, trap key en enero Ey Ahora vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Pa' acabarlo aquí, pa' acabarlo aquí Voy a apostar 500 mil, medio millón A que tú no te atreves a meterte conmigo en un octágono Sabemos que eres feca 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 Oye, la calle sabe quién tú eres Tienen velado, bote Rompiendo palabras y tú andas, ¿verdad? Ok Nos estamos vacilando Ey, ey, ey Tú eres un chiste Ey, ey, ey Mira, brody Si esta pelea se da Yo sé que lo voy a sacar par de pesos, viste Porque yo siempre estoy pendiente al negocio Pero lo que genere esta pelea se lo voy a donar A una institución de mujeres maltratadas Por sabandijas como tú El popstar hizo esto un día Y el más que escribe la hizo en cuatro Jake Conflay Jake Conflay Ay, no puede resolver los problemas solo Me tuviste que meter en la calle A por dale, vamos con todo Jake Conflay Jake Conflay Para, en verdad No da pena porque Hasta tu mujer testigo pa' acá, ¿entiendes? Envío mensaje pidiendo perdón por ti Qué vergüenza Tú eres un descarado Qué bochorno eres Tú eres un bochorno Eres un cagao Te lo dice el rao Jake Conflay Jake Conflay Jake Conflay Dicen que me escriben Pero es que te escriben Ay, padre, tú mismo te has confesado No digas que estabas empatillao O contra que andabas en pericao Hoy yo te cato Deja las percos que te tienen enviciado Vete pensando El próximo featuring Porque estás escrachao Y aunque el party les hayas copiao El respeto en tu canto no te ha ganado Cabrón, yo siempre estaba aquí Y nunca te he visto Como Wisin controlo la calle Y controlo los gistros Mientras tú y me estabas a vivir Yo estaba fugao en la disco Jacob pidiendo perdón Va a ser el nuevo challenge de TikTok Todos mis shows son a 300 Con un jet Están mordidos, yo lo sé Todos tus corillos Están perdidos la fe Si te sacaron hasta de estéril No sé qué Cabrón, tú no la tienes como yo Con esta mierda se nace Escuché que le dabas a tu baby mama Y eso no la hace El calma te va a llegar No me llames pa' hacer las paces Dicen que me escondo Pero to' PR Me vio perreando con mi baby en el cassette Estoy ready pa' hacer lo que pase De luna a domingo Hasta mi abuela Hace más chavo que tú Jugando bingo El niño se pone a llorar Si le mencionan a mandingo Háblame de lejos Que la boca te apreta leche de gringo Tengo una Glocky negra Mati combina con la Ducati Montao con mi moto Mami Celebramos todos los glamis Tu combo está lleno de chota Por eso se te riega to' Nunca contestaste donde tú estabas Subo el screenshot Yo que llevo a todos pa' ti ahorro Soy una estrella de este cachorro Pa' los suelos tengo un chorro Y yo a ti to' mi story no lo borro Te fumo el aceto y piensas en el zorro Con este que me involucraste en la calle Pidiendo socorro y comiendo a Trujillo Carola hasta el morro Ey El que te conoce desde chamaquito Sabe que era un pendejo Tú te empepas y le metes a la gata Eres siendo verdejo Estás roncando de tres billones No son tuyos, son del conejo Siempre fuiste la cherry del salón Entiendo tu complejo Primer día de clase, presten atención Duas manda la factura por la promoción Ahora el niño quiere ser malo a tu cojón Pájala el gatillo, no tiene corazón Cuatro días pa' que tires esa cáscara El COVID te vino bien, ponte más cara Yo sí vendo más taquillas y son más caras ¿Quién diría que el que baila lo aplastará? Ahora tienes un mejor polvo Qué pena que ya no pueda decir lo mismo Solo acompañado siempre hago himnos No necesito el algoritmo Bajé de peso Porque tú no puedes subir al mío Te lo dice el artista Más versátil del género Trap que hay en enero Ahora vamos a hacer algo Vamos a hacerlo algo Pa' acabarlo aquí Voy a apostar 500 mil Medio millón A que tú no te atreves a meterte conmigo Es un octágono Sabemos que eres FK 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 Oye, la calle sabe quién tú eres Tienen relajo, bote Rompiendo palabras Si tú andas, ¿verdad? Ok Nos estamos vacilando Ey, ey, ey Tú eres un chiste Ey, ey, ey Mera, brody Si esta pelea se da Yo sé que lo voy a sacar Par de pesos, viste Porque yo siempre estoy pendiente Al negocio Pero lo que genere esta pelea Se lo voy a donar A una institución De mujeres maltratadas Por sabandijas como tú Huelto El popstar hizo esto un día Y el más que escribe La hizo en cuatro Jake Conflay Jake Conflay Ay, no puedes resolver los problemas Solo me tuviste que meter en la calle Acuérdate, vamos con todo Jake Conflay Jake Conflay Para, en verdad No da pena porque Hasta tu mujer Testigo pa' acá, ¿entiendes? Envío mensaje pidiendo perdón por ti Qué vergüenza Tú eres un descarado Qué bochorno eres Tú eres un bochorno Eres un cagao Te lo dice el rao Jake Conflay Jake Conflay Ey Hey, Kota Bomboy Van, Flo, Kpop Tú siempre quisiste ser rao Tus videos bailando Ya has tanto regao Dicen que me escriben Pero es que te escriben Ay, padre Tú mismo te has confesao No digas que estabas empatillao O que otra vez andabas Empericao Hoy yo te gato Deja las percos Que te tienen enviciado Vete pensando El próximo featuring Porque estás escrachao Y aunque el party Les hayas confiao El respeto en tu canto No te has ganado Cabrón, yo siempre he estado aquí Y nunca te he visto Como Wisin Controlo la calle Y controlo los gistros Mientras tú y me estabas a viver Yo estaba fugao en la disco Jakeo pidiendo perdón Va a ser el nuevo challenge de TikTok Todos mis shows son a 300 Con un J Están mordidos Yo lo sé Todos tus corillos Están perdidos la fe Si te sacaron acá de estereo No sé qué Cabrón, tú no la tienes como yo Con esta miel la se nace Escuché que le dabas a tu baby, mama Y eso no la hace El calma te va a llegar No me llames Pase las pases Dices que me escondo Pero tope R Me vio perreando con mi baby En el cassette Estoy ready pa' hacer lo que pase De luna a domingo Hasta mi abuela Hace más chavo que tú Jugando bingo El niño se pone a llorar Si le mencionan a mandingo Háblame de lejos Que la boca te apeta leche de gringo Tengo una Glocky negra Mati combina con la Ducati Montao con mi moto, mami Celebramos todos los Grammy Tu combo está lleno de chota Por eso se te riega todo Nunca contestaste donde tú estaba Subo el screenshot Lo que llevas todo Pa' ti ahorro Soy una estrella Desde cachorro Pa' los solos Tengo un chorro Bichotito mi story No lo borro Te fumo en la seta Y piensas en el zorro Permite que me involucraste En la calle Pidiendo socorro Y comiendo Trujillo Carola hasta el morro El que te conoce Desde chamaquito Sabe que era un pendejo Tú te empiezas Y le metes a la gata Eres siendo verdejo Estás roncando De tres billones No son tuyos Son del conejo Siempre fuiste En la ch**ter Y del salón Entiendo tu complejo Prima el día de clase Presten atención Duars manda la factura Por la promoción Ahora el niño Quiere ser malo A tu cojón Pájala el gatillo No tiene corazón Cuatro días Pa' que tires Esa cáscara El COVID te vino bien Ponte más cara Yo si vendo Más taquillas Y son más cara ¿Quién diría Que el que baila Lo aplastará Ahora tiene su mejor polvo Que pena que ella No pueda decir lo mismo Solo acompañado Siempre hago himno No necesito el largo ritmo Baje de peso Porque tú no puedes subir al mío Te lo dice el artista Más versátil del enero Trap que hay en enero Ey Ahora vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Pa' acabarlo aquí Pa' acabarlo aquí Voy a apostar 500 mil Medio millón A que tú no te atreves A meterte conmigo En un octágono Sabemos que eres Fesca 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 Oye la calle Sabe quién tú eres Tienen velado Boti Rompiendo palabras Si tú andas ¿Verdad? Ok Nos estamos vacilando Ey 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 Tú eres un chiste Ey 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 Mira brody Si esta pelea se da Yo sé que lo vas a calpar de peso ¿Viste? Porque yo siempre estoy pendiente al negocio Pero lo que genere de esta pelea Se lo voy a donar A una institución De mujeres maltratadas Por sabandijas como tú Huelva El pop star hizo esto un día Y el más que escribe Las hizo en cuatro J. Conflay J. Conflay J. Conflay Bro, el túnel es lo más feca que hay en el héroe, pa' que sepa, cabrón Ay, no puedes resolver los problemas solo, me tuviste que meter en la calle Acuérdate, vamos con todo J. Conflay J. Conflay Mara, en verdad, me da pena porque hasta tu mujer testió pa' acá, ¿entiendes? Envió mensaje pidiendo perdón por ti Qué vergüenza, tú eres un descarado Qué bochorno eres, tú eres un bochorno Eres un cagao, te lo dice Ra-rao J. Conflay J. Conflay Pico, thaw, ca-bomboy, band, flow, k-pop Tú siempre quisiste ser raw Tu video bailando ya es tanto regao Dicen que me escriben, peor es que te escriben Ay, padre, tú mismo te has confesao C***. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video